Música 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 Ay cabrón, acabo de entrar, aguanten mi banda Ay, pues de la verga Música Es que, bueno Tuve que salirme y lo dejé aquí A este wey, orale, una nota Chingao Déjame en paz Bueno, la cuestión Es que me salí, volví a meterme Para grabar Que pasa con las notas esas wey A ver Aquí estoy muy Muy en peligro, la neta No la voy a rifar Que es esto, equipar Small paper Baby message No pasa nada No es para nada Ese pedo Es que igual los puedes pegar donde quieras Jota, ya habíamos Buscado mil y un mamadas aquí Pero Porque viene un wey atrás Bueno Más experiencia Chingue su madre Vamos a subirle al 100 A uno Porque Bueno, vienen unos logros Cuando descargas el juego Puedes sacar logros Y bueno Están bastante Curiosos Quiero saber ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todos? ¿Me están viendo? ¡A tu madre! Bastante curiosos Esos logros Quiero saber ¿Qué pedo? Siempre yo Voy atrás Ahora no había nada Y no me fijé Para ver si había Pues Toma Para ver si había Un crafteo Para las flechas Para poder hacer Pues podría hacer 10.000 O 100.000 flechas Encontrando un pico Sacando piedra Y ya nada más Saco unos sticks Con un hacha Con cualquier hacha De hecho Creo que estaría bien Es que aquí Ya había matado Todos Nada Me volví a meter Y otra vez salieron Está bueno Está bien Porque ¿Qué es esto? Más pantalones Aquí no hay nada Este Está bien así Saco un poco más De XP Va a ser de noche Y me van a violar Escucho algo Güey Pero no sé Mame No, así Yo ni me tocan Esos güeyes Cayó de jeta Qué cagado No mames A la verga Y en la cama Y más Órale A la madre Quieren que me la Rife escopeta Pero se va a ser de noche Y no está chido No voy a ver nada ¿Qué hay un güey Aquí atrás? No Aquí no va a ver nadie Este camino ¿Se dan cuenta Que está ya más No sé Como Mejor construido No mames Joder Son baterías Son baterías Pistola 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 ni me llamo Así que es Con la pinche pistola Chaqueta Estoy apurándome Lo más que puedo Debo Este capítulo No va a durar Igual que a todos los demás Orale Potato chips ¿Qué tengo Pa' comer? Vamos a chinar más Esta madre Ahí está Como que se traba Esta madre De repente No quiere ser de chido Neta Otros pantalones Iguales a los que traigo LOL Pantalones De duendecito Ahí debe haber Más comida Eso ya no Aquí Deben haber Semillas Carrot Zanahoria Y tomate Pero ya tengo Un montón De cosas En la casa De esas ¿Qué hay? Un cuchillo Creo que ya tenemos ¿No? Si No, espérame 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 Verga Ya tenemos Un chingero De balas Si No, no tenemos Consid Esas si las quiero F*** Cuatro flechas Una coca cola Espérame Voy a tirar algo Voy a agarrar la coca cola Que este güey Ya le dio sed Otra mochilona Puta madre Sube Listo Más balas De escopeta Por Dios Ahí en la granja Hasta con ganas De ir a balancear Todos los culeros Sé que por ahí Hay culeros Pero no sé dónde Hasta allá veo uno Ahí hay otro Aguachen Aguachen Una capa Tengo capa Gracias Tengo capa De maguito Otra pinche nota Güey Un clip Con your clip Espérame Se ha gastado Unos las Estas madres Güey No veo nadie Güey Pero aquí Si había un güey Miren Es neta Que no le dio Ahí está Aquí hay otro güey Ah Pero ¿saben qué? Aquí si me la van a aplicar Siempre que traigo así algo Que tenga que recargar Y ya no tiene balas Me la aplican bien Ojete Hijos de la verga Siempre Siempre De los siempre Me la aplican bien culero La neta Ahora sí No les voy a caer Tan fácil Güey Y aquí Enche serrucho Hijo de la A ver si encontramos La revolver Un bate No gracias Si encontramos la revolver Aquí hay balas A ver Quedan dos No veo cabrones Ah ya había uno Listo se murió Un árbol Ay Vienes a mamar Hijo de la burger Me la van a aplicar ¿Sabes qué? Me voy a echar a correr A un carro Porque si no Me la van a aplicar Cabrón Puta El carro más cercano Es el verde Creo ¿Ven? Ahí está El carro verde O aquí se podrá A ver Si no Si sube Ya la armé No No Hijo de la burger No Hijo de la chingada No Súbete al puto carro Maldita sea Ah Qué poca su madre Este güey No está subiéndose Súbete Brinca Brinca Por favor Brinca Bueno Ahí no me está haciendo nada Por un zombie Voy a morir No mames Hijo de la puta Madre Y creo que aquí No hay farmacia Güey Oh Shit Está dando un chingo De sed Este compa Pero Machín Creo que no hay bebidas Ya Cuchillo Acá es comida ¿No? Este es de pizza Es que esta agua es puta No mames Mejor tomo agua del río Cabrón Ahorita que lleguemos 41 de Toxicidad Vale Madre Güey Ahorita que no me lo esperaba Así ¿Eh? Se me ocurre Subirme una pinche mesa culera Board No sé que es el board ¿Qué es esto? ¿Un poncho? No mames ¿Para qué quiero un poncho? Voy a parecer pinche peruano Y me van a dar más Para mis Unas Vale ver No sé si hay más culero Aquí está la farmacia Güey Pantalones de Dr. Ochiro Unas banditas Tráense la bandita Me está dando mucha hambre ¿A poco me quitaron todo? No 174 Yeah Máximo nivel 1 Ya saqué un logro Sí 74 Voy a subir ¿A cuál? No sé Los de 30 Yo digo Lo voy a subir a este De abajo es de 50 Tengo 44 El de guerrero Guerrero ninja Bueno ya no soy ninja ¿Por qué? ¿Por qué no? Je Espérame Una vez echarnos algo de comer Unas papitas Equiparnos ¿No? Necesito algo para que se me quite La toxicidad Güey Más pinches banditas Adrenalina No sé ¿Para qué chingados me sirve? Pero para algo ha de servir Inyección de estamina No Güey Esto no me sirve para nada Me voy a chingar La estamina es la amarillita que tenemos ahí al lado No sirve para nada Es que casi no la ocupo Y si llego a Don Chiles Les meto unos escopetazos en el culo A ver si no se acercan un montón más de culeros Miren aquí hay algo Polesía Bayton Es este Una macana Un casco Ahí está el pico Stick Voy a llevar unos stick Me llevaron Déjenme checar si traigo pico No traigo pico No traigo pico A ver Save Unkill Vamos a dar unos escopetazos Chingue su madre Vénganse todos chiquis Ay güey No mames Tu madre Ven como que si se escucha el balazo O sea se escucha bien chaqueto ¿No? Pero la neta Esperen Me lo paro otra vez Si Si se acercan todos Otro pinche mazo Ok Otra mochilota Cinta ¿Será que necesite cinta para hacer las flechas? Ya sería mucho ¿No? Construcción Helmet Casco de constructor Oh Que chido Estos shells Oh Ya sé para que son Aguanten Vamos a checar bien todo Ciren unas escaleras Un rifle Hubo sabido que había unas pinches escaleras Ahí ¿Qué es en serio? ¿Por qué me la quitan encima eh? ¿Qué es esto? Carrot Seed Es una semilla de Santa Aurea Santa Aurea Top Jumper No Tomato Seed Jumper Top No sé qué es eso Nunca lo sabré Tengo aquí putos A ver si nos encontramos algún wey aquí Así que no Si los maté a todos con la escopeta Metal Shield A la madre Shield Es un escudo de metal O una ametralladora Savage Magazine ¿Será esa? De esa madre Órale Unas flechas No seas mamón No tengo espacio Es que tengo muchísimas balas de escopeta Wey ¿Qué hago? Es que si me quiero quedar con las de Korn Machas baterías Es que los de Korn Te alimentan bien chido Wey Hay otra Scrub Metal No Ya tiene mucha sed este cabrón Ya se me había olvidado Escudo de metal Wey Eso me Me llama la atención Bien cabrón A ver ¿Cómo está eso? Lo pones Y luego Ay no mames ¿Es en serio? Ah Lo pones Loco Yo podría Yo quisiera ponerlo ahí Mira Mira su madre Que les cuesta trabajo Para la próxima que venga ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿Creen que vengan güeyes hasta acá? Se levanta solita la madre esta Está bien culero Algo que sea uno El stick Stick burger ¿Es de la misma? No What the fuck No es de esta tampoco No Ese Savage No sé de qué pinche madre sea Oye Está bien chido Está bien interesante El pinche juego Encuentras un montón de cosas No sé 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 Oh Mi stick Bueno Aquí esas sticks Las puedo conseguir después No es tan necesario Que las traiga ahorita Pantalones Ropa No es necesario Que las traiga Pero bueno Esas quien sabe Para qué son Ah chinga Yeee Grosser Es un pinche grosser Es un grossero ¿Acaso? Ok Vamos a ponernos Esta madre Ok Ah güey güey Ya estamos bien duendescos Con sombrerito amarillo Tiene poca hambre el güey Déjame checar Bueno Es que no me quiero comer todavía el corn Porque si baja un chingo güey Vamos a comernos una barrita de esas Una barrita de granula Vamos a ir por acá Oh Te puedes subir ahí arriba Que loco Tomate Yo la perdí Aquí hay güey Si me rompen mi madre ¿No? Una mochila Lo común No tengo Espacio Fuck Son unas camas ¿Por qué camas hasta acá arriba? ¿Qué pedo? Ah ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Anda ¿Cómo le hago? Tengo 25 puntos No me alcanza para nada ¿Qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Podría comer Ya que Que obviamente la voy a utilizar Para lo mismo Para aventarlo al low way ¿No? Si no No tendría chiste Miren A su madre A huevo Qué bonito Se vio Um Venme que Miren aquí Está como Uy 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 Aquí arriba No hay nada Hasta allá Está la casa Chequense Nomás No ni se ve Güey Era para que Con este pedo Se renderizara Chido ¿No? Pero no pasa nada Y en esta isla Es donde están Los scopes Las miras Telescopicas Güey Ahí está amaneciendo Qué chido Eso es algo Que me gustaría Ver Putazo Ay güey No me he metido Ya vale Hasta aquí llegó Ya no me faltó Nada aquí Espérame que acá Si había algo La madre esa Para curarse Güey Aquí no Un chingo De semillas Estas madres Güey Estas balas No sé Si sean O no Putazo Depende A ver Tatana La burger Y Esta madre Será de esta Vamos Que tengo las Cuatro balas Se me hace Que son las Del rifle Normalmente Las del rifle Son así Rojas Aquí me falta Una bala No güey No son De esta Se me hace Que es de la otra Escopeta No De la otra Es la slug Si es cierto Mary Kit Se va a servir Pero ya Después Shells Son de Escopeta Güey No sé Si son De la misma A ver Se pueden Juntar Estaría bien Chido No No se pueden Juntar No quiero Tirar Mi No No quiero Tirar Mi katana Güey Me ha ayudado Mucho Me ha acompañado En mis Largas Jornadas De Rompemadres Eso es la Neta No lo quiero Tirar Ahí arriba Hay otro Pinche Rifle Mochila Se me olvida Que este Guay Está muriendo De hambre Y yo aquí Como si Nada Hay aquí Hay un pico El pico También necesito Llevármelo Fockers Fockers ¿Cómo le hago? Si no tengo Espacio Bueno Primero Lo primero ¿No? Primero Lo primero Bitch Chale Que molesto Hacer todo esto Ah Casi lo quito Todo Que chido Listo Güey Ahora El bacon Yo no se Ahorita que me acuerdo Había un cuchillo Teníamos cuchillo ¿No? Es neta No lo traemos Quiero Quiero ver Si se puede Craftear algo Es que ese pico No lo voy a volver A encontrar Bitch ¿Cómo le hago? Tengo que tirar Algo a huevo El mapa No lo voy a tirar No Va a tener Va a tener que tirar Unas pinches balas Son tres Nada más Listo ¿No? Digo Todavía traigo Treinta por ahí Así que No hay tanto Pero El cuchillo ¿Dónde estaba el cuchillo? Estaba en una mesa Creo que al principio No A ver aquí No Había una mesa Con una taza de café Aquí está Creo Si güey Pero Ahora el pedo Bueno no No de hecho No hay ningún pedo Quiero saber Si puede craftear algo ahí Pequeños trozos De carne Con el cuchillito Está el puto cuchillo Güey ¿Dónde está el cuchillo? Aquí está Neta O sea Igual vale madre No me dice nada No sé Cómo funciona Este pedo Nada pues valió ¿De aquí a dónde vamos Banda? Yo creo que nos vamos A regresar Nada más En lo que regresamos Yo creo que ya termino El video Uff Es que saben Cual es el pedo Como yo no tengo Así como que Poncho en el inventario Eso me va a costar Un pedo Va a costar un pedazo Bien cañón Bueno Ah que la verga Siempre me pasa eso Por pendejo ¿Cuánto tengo de esta madre? 25 30 Para Podremos Outdoors Stronger Meaning Shopping 130 Outdoors No Yo creo Que le vamos a meter Sneaky Becky O le metemos A Marksman Es que traigo Muchas armas de fuego Yo creo que al Marksman Primero Primeritamente Al Marksman Ya después Vemos que pedo ¿No? No Necesito dejar a este wey En un lugar seguro Porque A la otra que me conecte Van a haber un chingo De zombies Ahora ¿Saben qué? También estaría bueno Y ahorita que no lo había pensado Wey A ver si no tenemos tiempo Va a estar cañón Me voy a lanzar a esa isla A ver que topamos Yo tengo tanta pendejada Wey Pero tanta pendejada Que no se No Vámonos a la casa La verdad es que no Hoy no la armamos En la próxima buscaremos Ese pinche helicóptero Hay un helicóptero ahí Tumbado Y un montón de cabrones También un montón de zombies Pero también hay miras Telescopicas Wey Y tengo un montón de rifles Que necesitan Mira Telescopicas Bueno Tengo un rifle Nada más De hecho Como una carabina Vamos de ese tipo De la segunda guerra mundial Pero pues Bueno Peor es nada Wey Tiene cuatro balas Nada más No sé cuáles son Sus balas Miren Ahora que ando aquí Como si nada No hay ningún cabrón No hay ningún Pinche animalito Del demonio Que pueda matar Vale Es que las sticks Miren Las piedras Las que sacas de piedras Ah si hay un wey Lo que saques de piedra Una Sería una de las cosas No Eh Otra cosa ¿Cuál sería? Bueno Pues con las sticks Que son los palitos Y las piedras Toma Un puerquito Un puerquito ahí No le digan 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 En la jeta Por puto Si lo mate Wey A la primera What the fuck O sea Les das Les das la jeta Y los matas A la primera Chidísimo Y de hecho Pura carne Wey De que piel Oh ya salieron Putos 6 de carne Tengo 11 Kilogramos Y medio De 15 Que puedo cargar Muy bien Entonces en la torre Ya debe de haber algo Si ya salieron Ya había otro wey De rojo por acá Ya tengo 30 puntitos Yo creo que lo más Coherente sería Dejar este wey Oh ya veo varios Si wey Acá hay uno Allá hay otro Allá hay otro Vamos a matar Los de aquí Primero No Puta Tiene un montón De cabrones Por todos lados Mira el wey Está el wey De los pinchos Espérale Mírenlo Ja ja Que pendejo Pinche no Puedes dar en los pinchos Ah wey Bueno que no sería Muy infactible Hacer eso Porque Matarlos Te da experiencia Y que se mueran así No te da experiencia Miren ya está todo El desmadre Y de corn Casi no hay Se dan cuenta Hay una semilla Dropeada Ahí Dropeada Este Respauneada No estaba Cuatro de experiencia Estos enanos ¿Por qué siempre me dan De a dos? Nunca he visto que me den Más experiencia A ver A ver si me da más De sombrerito No Me da a dos Los weyes de sombrerito Siempre te dan un chingo Yo creo que voy a plantar Pero pinche corn Es lo que sube Es lo de Hoy Tomate Tomate Unas vacaciones Las balas Que no sé Para qué son Wey No se respondió Nada de chido Acá hay gasolina Y allá ¿Qué es eso? Cinta ¿Para qué es la cinta? ¿Quién sabe? Un sombrero No seas mamón ¿Es en serio? Un hacha A ver A ver aguanten Sí Sí Quiero Quiero Ponerme ese sombrero Se ve más chingón Wey No seas mamón Va a hacer aparecer Un duendecillo Granjero ¿Eh? ¡Ay! ¡Binche! Está bien chido ¿Eh? ¡No mames! Aquí no se respondió Nada ¿Eh? Niada Niada Aquí pinche pico No vale ¿Qué es esto? ¿Sí? El carrot ¿Qué es? Una Zanahoria Vale Vamos a Hacer este pedo Ay No tengo espacio Espérenme Tengo estas madres Para plantar Uy wey ¿Estos son más grandes? O me alocino Me voy a quedar Sin esas madres No 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 hay pedo Sí 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 La armo Ay a huevo Un chingo Ay wey Todavía sobra una Chido Vean Ah wey Qué pedo Otro nivel Oh Son de estas Fresh garbage Sí es una ¿Cómo se llama? Es una lechuga ¿Se han acordado Que hemos encontrado De esas Todas madreadas Todas culeras Ay wey Hemos encontrado De estas madres Pero sí Todas bien culeras F F F F F F F Un chingo De estas Madres Son patatas Potatoes ¿No? Ya no tengo espacio ¿Por qué no tengo espacio? Otra script Para esta madre Voy a hacer tres Para poder Tener un chingo ¿No? Poder la chingada Bueno Listo El gato ahí Quién sabe Qué chingados ¿No? El peor es que No tengo espacio Vamos a craftear Vamos a hacer tres Yo creo Ay wey Me da muchísimas Cabrón No me había dado cuenta Bien juntitas Cabrón Para que no haya Tanto pedo Si no Bien juntitas Bien pinches Conquitas ¿Se movió? No Es posible Es posible Es posible Aquí Chico Oh pero ahora tengo que Supongo que rompean Esas madres Ahí está Seis Ay wey Si me equivoco ¿Saben qué sería más favorable? Irlas a dejar hasta allá Porque aquí si llegan los zombies Las van a destruir Ah ya Qué loco Como que más rápido Cosas mamón Ya no me caben Entonces ¿Sabes qué? Voy a hacer más de estas Sí voy a hacer más de estas Las van a expandeo Oh shit Se acaba el espacio Oh wey Se ha dolió madre Aquí ya no me va a tratar Oh si me cojo Ya se Si cabe Si cabe Si cabe Si Kupo Que mamá Kipi Esa madre no cabe Que hago Que hago Que hago Bueno ya tengo hambre Igual y me las chingo ¿No? Yo creo que me las voy a chingar Bueno a ver Quiero saber si me baja los dos esta madre Que también tiene mucho jugo No nos baja uno Que wey pero baja un chingo eh Ahí me lo quita todo Que loco Que loco Que más Que más Que más Echarnos una agüita Este wey ya le dio a un set Un set de perro Vamos a rellenarlo Ahí está eh Ahí está como listo Hasta como que me dio sed Necesito una farmacia cerca banda Porque eso de la radiación me va a matar Tarde o temprano Necesito ver lo de las sticks Lo de la cantinflora Lo del ¿Cómo se llama? Joder Un montón de tonterías Lo del campfire Necesito verlo Otra vez ya le dio hambre Pinche noob Es que yo creo que voy a tener que tirar algún arma Que es la katana que no estoy utilizando Fuck Ancien japonés melee weapon Navy duty steel hammer Yo creo que si Vamos a tener que dejar la katana Para mí pero Es que esta madre Debe servir para algo Pero no sé pa' qué Ese es el perro limo Pero muchos de esos Muchos pinches madres de maíz Porque no manches Te sirve un montón wey Esto nada más es para voltear el carro y ya No sé pa' qué más sirvan Es que carros por aquí ni hay Debería también traerme un pinche carro Para viajar rápido La cuestión es que luego hace mucho pinche Ahí el pedo ¿No? ¿Otro sombrero? No mame ¿Ven? Ya se están exponeando cosas Las cosas son culeras No estoy por piedra y sticks Y un montón de madres Yo no entiendo Oh ya Miren Ya no necesita cable Lo puedes prender automáticamente Lo que podemos Bueno Aquí lo voy a apagar Para la próxima que grabe Si hago ruido No sé si se vengan para acá los zombies Si es así va a ser un pedo Pero un pedo cabrón Entonces pues Nada Hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado En la próxima Yo espero ya saber Cómo craftear Lo que serían Ahora sí que las arrows Las flechas Craftear Para las miras Telescópicas Espero que se les pueda poner O montar Como se diga El campfire Bueno son las flechas El campfire Banditas no son No sé que más Era otra cosa No me acuerdo que era Flechas La mira No sé No sé que otra cosa era Pero bueno Hasta aquí dejo el episodio de hoy Y nos vemos en la próxima Chaito